El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, realizó una inspección a las obras de los sectores de infraestructura y turismo. El mandatario estatal supervisó el avance de la obra del puente vía al que dará más conectividad a Llano Largo y la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, en la Marquesita de Acapulco. El gobernador dijo que también verificará los trabajos de la rehabilitación de la carretera a pie de la cuesta Barra de Coyuca. En la primera etapa están recarpetando 12,5 kilómetros y a su vez construyendo la ciclopista e islas con juegos alumbrado público y palmeras con el objetivo de detonar el desarrollo de la zona. El mandatario dijo, estoy interesado en que se termine pronto y bien, va a ser una gran obra, será un espléndido paseo. El mandatario fue recibido por varios pobladores del lugar. Astudillo Flores destacó la importancia de mantenerse al tanto de los avances de las obras y comentó que los acapulqueños deben prepararse ante la llegada de grandes eventos, así como de cientos de visitantes y deportistas que por congresos y eventos deportivos estarán en el estado. Diferentes eventos serán celebrados en el estado de Guerrero como el Abierto Mexicano de Tenis, el Tianguis Turístico de Acapulco, la competencia Spartan Race, la Copa Mundial de Tiro, así como también la Carrera La Tour de France y la Convención Nacional Bancaria. Estos eventos generarán una importante derrama económica en la entidad. El gobernador de Guerrero confía en que las actuales obras desarrolladas en la entidad y los eventos a realizarse, generen una mejor imagen turística urbana para los visitantes nacionales e internacionales. Además, también busca que el puerto continúe siendo un importante destino turístico. Cabe mencionar que el crucero Meyellan regresó a su lugar de embarque en el puerto de Acapulco con 518 pasajeros. El trasatlántico llegó para desembarcar a una parte de los turistas para que disfruten de todo lo que ofrece Acapulco y a su vez abordaron 387 turistas para comenzar una nueva travesía. El crucero comenzó su viaje el pasado domingo 3 de febrero, visitando los puertos de Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta y Manzanillo. Con información de Twitter del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, El Sol de Acapulco, Novedades Acapulco, Otro País, Noticias y Síntesis de Guerrero. Fotografías propiedad de Twitter del gobernador Héctor Astudillo Flores, arroba Héctor Astudillo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.